El olor a pasto recién cortado Tengo que admitir que es uno de los grandes placeres de la vida Para nosotros, porque en realidad ese olor significa carnicería Este olor está formado por varios compuestos volátiles llamados de hoja verde Que incluyen metanol, etanol, etc Hace un tiempo yo había leído que las plantas liberan estos compuestos Como un grito desesperado y de dolor Para avisar a sus compañeros que estaban siendo atacadas Pero parece que esto es diferente Hay evidencia de que las plantas liberan deliberadamente estos compuestos En respuesta al daño Pero por ejemplo, las plantas del tabaco silvestre Emiten un compuesto específico solo cuando las están atacando las orugas Este compuesto actúa como una señal para atraer insectos Que se cargan a las orugas Así que básicamente las plantas del tabaco dan el pitido Para que la banda venga en su auxilio Como podemos darnos cuenta Las plantas no están para nada indefensas Están pero bien canillas ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.